Maynor Varela, presidente del Acueducto Rural San Rafael Norte, la ESE en Pérez de León, reconoce que se presentan algunos faltantes de agua potable principalmente en la época seca. Por ejemplo, una de las situaciones con las cuales tienen que lidiar es con la tubería de conducción, que en su mayoría está sobre la carretera interamericana sur y con el paso de vehículos pesados se daña. La asada, bueno, hay que diferenciar uno en tubería de conducción y tubería de distribución. Conducción es prácticamente el 100% lo tenemos nosotros sobre carretera. En el tiempo, esta tubería se hizo hace 25 años, ya pasó la vida útil de la tubería, los tubos se nos revientan, se nos quiebran, el cimbre de los camiones cuando pasan sobre carretera pasamos teniendo mucho problema con eso. El presidente de la asada indicó anteriormente que no se tenían problemas, sin embargo, en este 2019 hasta tuvieron que suministrar agua en diferentes zonas debido a que disminuyó el caudal de una de las nacientes de donde toman el agua. Yo tengo aproximadamente 7 años, voy para 8 años de estar aquí en la junta directiva, conociendo diferentes cargos, y yo siempre decía que esta asada nunca iba a tener problemas de agua, siempre el agua había bajado 11, medio, 11 litros por segundo, y este año nos tocó repartir agua. Hubieron dos vehículos repartiendo agua, pusimos dos tanques de almacenamiento, uno de 2.500 y otro de 3.000 litros, como fuente pública para que los vecinos se vieran beneficiados en la teoría de faltante de agua. Pero sí, nos cayó esa naciente que nos daba 11 litros por segundo a 7.6 litros por segundo. En la agrupación denunciaron una tala que hubo en la zona, que habría provocado esta disminución. Es una denuncia, terminada por una tala ilegal de árboles que se dio a 200 metros de nuestra tubería, de nuestra zona de recarga de la tubería, perdón, de la naciente. Y tenemos dos nacientes, naciente de Payner y naciente de Maynard Roy. Sí, la naciente de Maynard Roy, ella nunca bajó, ella bajó cuando comenzaron las primeras aguas, el agua comenzó a subir. La otra naciente, la más grande, la que nunca nos había bajado, esa no ha subido, hasta el momento anda alrededor de 8.7, por ahí sí está dando ahorita la litro por segundo. En esta asada también reciben las quejas de los vecinos los primeros lunes de cada mes a las 6 de la tarde. Sí, quiero aclarar y decirle a la gente, a la comunidad, nosotros, la Junta Directiva abrió un día por mes para que las quejas, denuncias, algún cobro excesivo, si la administración no pudo resolverlo, lo pasa a Junta Directiva, que es el primer lunes de cada mes a las 6 de la tarde, atendemos al usuario. ¿Dónde aquí? Aquí en la oficina de la asada, cada uno ya más o menos tiene la ubicación, y si no, también pueden llamar al 2771-9033, que es el número de oficina, de 7 de la mañana a 12 de mediodía. Cabe indicar que el Instituto Mixo de Ayosocial invirtió más de 105 millones de colones, mientras que la asada aportó casi 10 millones de colones para los estudios técnicos y mejoras a este acueducto. Con estos recursos se construyeron dos tanques de 100 metros cúbicos con el fin de ampliar la capacidad de almacenamiento y la instalación de cambio de 5.225 metros de tubería.